Buenas noches Quiero que te escucha, María Espíritu Que bonitos ojos tienen Debajo de esas docenas Debajo de esas docenas Que bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si uno los deja Pero si uno los deja Ni siquiera para pasar Mare Enveja tus sueños que siempre No va a tener ni hasta de gozar Mare Quienes en mí Quienes en mí Quienes en ti Quienes en ti ¡Escúchalo a la FI! ¡Internacional de Rafa! ¡Sí, sí! ¡Escúchalo a la FI! Si el corazón me despreciará Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A la canción de mi riqueza María 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 Que eres linda que chiste, que eres linda que chiste Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa